Joyas y dinero, equipo, fueron medio millón. Pero que él no maneja, o sea, ¿no lleva un chofer? Sí, me imagino que... Sí, yo no me lo imagino él manejando. Es la people, ¿no? Es lo que te digo. Por eso, ese auto. ¿Cómo se lo robaron? ¿En qué momento? Si tú tienes un chofer, el chofer debe estar siempre con el coche. Inside job. ¿Tú crees? Pero es lo que te digo, ¿dónde queda la lógica? Le decía a Omar que yo siempre cargo, pues, mi bolsito. Ustedes ya saben, mi bolsito del trabajo, mi equipo, es mi iPad, que es con lo que trabajo. Y de verdad que yo no exagero, pero siempre que bajo el auto, la iPad viene conmigo. Aunque vayas a comprar un café. La iPad viene conmigo. Bajes a lo que bajes. Porque es mi oficina. Sí. Y es, ahí hay documentos del trabajo y todo el rollo. O a veces le digo a Omar, y lo nuestro no es ni de valor, pero bajo de repente que, pues, no sé, unos lentecitos. O sea, los bajas, porque los bajas. Porque, miran, la gente está fijándose en todo. Pues, mira, si yo ahorita mando a José o a Denise a mi camioneta, a mi Wakanda, para que se me la llegan a robar, tocamadera, ¿no? Pues, se van a llevar papelitos. Chicles. Chicles. Usados. Chicles usados, claro. Tengo, ¿qué tengo? Más pañuelos usados. ¿Pañuelos? ¿Clinex? Clinex, claro. Que los tiro allá de un ladito. Ajá. Luego, digo, luego cuando llega a la casa los tiro a la basura y siempre se me olvida. ¿Qué más van a encontrar? ¿Qué más? ¿Qué más? En el mío lo más valioso es la renovación del sticker de este año. Así que, bueno. Ah, ok. Conmigo van a encontrar bolsas de mercado reciclables. Van a encontrar wipeys, porque cuando tienes niños siempre cargas wipeys. Van a llevarse una bolsa de almendras, que nunca faltan mis bolsas de almendras. Me irán rancias ya, ¿eh? No, pero todavía aguantan, todavía aguantan. ¿Qué más tengo en el auto, Omar? Ah, mi ejercicio, bolsa de ejercicio, que siempre está ahí. Ah, yo tengo mi antibacterial también. Eso es lo que sé. Y yo una botella de alcohol. Perfecto. Pero no es que se toma. Llévenselo. Pero medio millón de dólares. I know, it's crazy. Increíble. Ay, Ibar, ojalá después de esto aprenda, ¿no? No sería a propósito para que hablen de él. Pues es que a veces uno dice esto. Porque el tipo se ve que le gusta. Le gusta. Le gusta que hablen de él y que lo pongan en las noticias. Creo que todos los días, fíjate que es curioso que lo menciones, yo siento que todos los días, en algún medio, ya sea de chismes o de deportes o noticias, A-Rod comes up. Sí sale el nombre de A-Rod, ¿eh? Más que Jennifer Lopez. A veces siento, ojalá me equivoque, pero como que está usando a Jennifer Lopez. No, no, tampoco.